Buenas, buenas, ¿qué tal? Gracias a ustedes por la invitación una vez más y súper contento. Te encuentras en tu casa, en La Habana, Cuba, ¿no? Ajá, como aquí directamente de La Habana, Cuba. Imagino que aún no has superado esa gran pérdida de tu amigo, tu colega, tu hermano, Dani. Dani, falleció el pasado 18 de julio tras, aparentemente, sufrir un ataque cardíaco. ¿Cómo han sido estos días para ti? Estamos hablando de, para mí han sido los días más tristes, más tensos, más dolorosos en mi vida. Sinceramente, Dani, como todos saben, él y yo teníamos una hermandad, simplemente algo único entre nosotros y el momento que estemos bien un día y yo lo vaya a ver y que estemos alegres y contentos y que del momento de la noche a la mañana amanezca el otro día con la triste noticia de que ya no estaba con todos nosotros. Es como que es un shock, un shock muy fuerte, no solamente para mí, sino también para la familia, los amigos y todo nuestro público que sintió esta pérdida al nivel de hablar. Yo todavía no logro recuperarme y no sé por qué tiempo más pueda estar así, me pueda sentir así. Vimos un video que publicaste en tus redes sociales en el que tú estabas inconsolable, llorando, recordándolo. Háblame de ese momento, ¿cuán difícil para ti fue grabar ese video y que tus seguidores sintieran tu dolor? Tuve que sacar las fuerzas de donde no las tenía porque en sí se estaba especulando mucho sobre la pérdida del Dani entre los medios locales aquí de Cuba. ¿Qué se decía, Yomil? Se estaba diciendo que si había fallecido por coronavirus, que si había fallecido por una sobredosis de esteroide, y había muchas difamaciones y muchas cosas que no encajaban bien. Entonces, con nuestro dolor y aparte de eso, todo ese tipo de comentarios, ese tipo de especulaciones alrededor de su fallecimiento, era como que tenía que darle frente, tenía que esclarecer lo que estaba pasando. Y saqué las fuerzas, sinceramente, cuando no las tenía, cada vez que entraba a las redes era llorando constantemente. Lo que sucedió aquí en Cuba fue algo histórico. La gente salir a la calle a darle vigilia, a hacerle homenaje orgánicamente a todas las provincias de Cuba, salieron los jóvenes a la calle y todo se ha sentido esto aquí. Bueno, hasta la fecha todavía se habla de la muerte, de la pérdida del Dani. Es como algo inconsolable, sinceramente. Ustedes comenzaron desde abajo, comenzaron de cero prácticamente, ¿no? ¿Cuántos años duró esa amistad? ¿Desde cuándo se conocían? Hace aproximadamente dos o trece años. Yo empecé a trabajar con Daniel, yo tenía apenas 16 años, por hoy tengo 28, este año compro 29. Y hasta la fecha hemos tenido, ¿sabes?, una amistad sumamente increíble. Es algo, es una familia como tal, ¿sabes? Daniel y yo no era que él era el director, de que yo era el director y él era el que cantaba conmigo, era con un compañero de grupo, no. Aquí éramos todos, pensábamos igual, era todo, actuamos como familia y era algo, algo único. Algo único, sinceramente, lo de la relación mía, Daniel. ¿Le queda a su pequeña hija, Daniela? Ya se le dio la noticia también, la triste noticia de Daniela, y se dio algo demasiado duro, demasiado duro. Él estaba en plena construcción de su nueva casa, ahí vi un video en el que hace un recorrido. Tenía muchas ilusiones con esa propiedad. Las propiedades, demasiados proyectos, que teníamos el yobulto, cosas que se llegaron ahí, ¿tú sabes? Fizaban el tiempo, entonces, uno de mis grandes dolores es ese, que él y yo teníamos muchos planes, muchas cosas en un futuro para hacer juntos, entonces, de momento, así, de que Humilde esté solo, y que Daniela no esté aquí conmigo, y que los proyectos se quedaron ahí en el aire, que no pudo disfrutar su casa como tal, la estaba terminando, tenía un cierto sueño de lograr terminar su casita, poco a poco ahí, construyéndola poco a poco, para poder disfrutar eso con su hija y su familia, y, pues, nada, no poder disfrutar eso, esas son cosas que también te huelen mucho, más todos los proyectos que teníamos también en común, de muchos sueños en los que nos faltaban por cumplir juntos. Yomil, ¿cuán difícil será continuar tu carrera sin el Dani? Lo más difícil, ya creo que está comenzando, ya pasó lo más doloroso, ya pasó lo que en sí ya todos estamos con los pies sobre la tierra sabiendo de que tenemos que seguir adelante, y lo más difícil para mí es que, a mí lo que menos me preocupa es el escenario, a la hora de aguantar solo, poder dar un espectáculo, para juntar, llevar un concierto, esas cosas es lo que menos me preocupa. Si no, lo que más me preocupa es que, en estos mismos momentos que tengo que dar una entrevista, que tengo que hablar constantemente, grabar solo, hacer los videos solo, cada vez que me subo a un concierto, cada vez que tengo que encantar una canción, en la parte de él, hay que ver cuando comience ahora todos los espectáculos, la reacción de la gente va a ser algo increíble, entonces eso fue un momento difícil y que yo voy a tener que cargar con eso por el resto de la vida. También las redes sociales, mucha gente también, la gente no se da cuenta que uno es un ser humano, entonces uno empieza a tratar de hacer su vida normal de vuelta en las redes sociales, entonces van a ver los haters, o mire gente que te van a sacar de que, oh, que has olvidado a tu hermano, que si ya no llevas el luto, que sí. Entonces eso es muy complicado, porque en mi caso yo tengo que estar expuesto constantemente a las redes sociales, porque es de trabajo mío, es de esto, comemos toda la familia, solamente mi familia, si no la de él también, entonces mucha gente como que siempre van a tratar de buscarle el más mínimo motivo para inyectar su veneno, entonces, pero yo sí soy fuerte por esa parte y sé que él mismo me va a dar la fuerza para poder enfrentarme a todas las cosas que me vienen. Imagino también que es muy difícil para ti promover este álbum, que se llama Los Champions, un álbum que se propuso de hecho hace un mes. Habla un poquito de esta producción, ¿cuán entusiasmado estaba el Dani con el lanzamiento de este proyecto? Fíjate que yo sinceramente no quería sacar el disco ahora, y si lo vamos a sacar es por él, porque uno de sus sueños era tratar de organizar, de sacar el álbum con todos los artistas que están invitados dentro de este álbum, es la primera vez que se juntan tantos artistas unidos, este es un disco que lo teníamos grabado hace aproximadamente, ya ha terminado casi dos o tres meses atrás, antes de la pérdida de Dani. Y entonces como que ese era su sueño, él siempre, yo quería, por través del modo de estrategia, quería sacar el disco por dos partes, porque eran muchas canciones, entonces él siempre me decía, Jabao, vamos a sacar el disco todo junto para que imparte, para que todo el mundo esté en la misma frecuencia. Entonces era como que era algo que nosotros hablábamos todos los días en el estudio, decidimos también hacerlo el 26 de agosto, porque el 26 de agosto cumplimos cinco años de habernos creado Jumile Dani, entonces eso era como una fecha significativa. Entonces como ese era su sueño, y todo el mundo, él quería estar todo el mundo junto, un solo, en el álbum como tal, entonces es como que nosotros vamos a seguir su sueño, y por eso es que lo estamos haciendo, y bueno, y el efecto ha funcionado, porque todo el mundo está apoyando el álbum, el apoyo que hemos recibido de los artistas, el público ha sido sumamente grande, y es por él, es por él, sinceramente. Yo estoy sacando la fuerza, estoy dándole promoción a este disco, yo sinceramente no tengo ganas de trabajar, yo no tengo ganas ahora mismo de estar como tal en las redes, no me siento de estar en el estudio trabajando, pero tenemos que hacerlo con él, porque ese era su sueño, y ese era el sueño de todos nosotros como tal. Mencióname a alguno de los que participan en esta producción con ustedes. Estamos hablando, está Tiger, Micha, Chacal, Chulo, Leniel, Diván, Alex Duval, estamos hablando de 30 artistas, es la primera vez que la música urbana dentro de Cuba, porque la música urbana como tal ha tenido siempre un mar de fondo en el sentido de que nunca el mismo público siempre ha criticado de que los artistas no son unidos, que siempre están como que dispersos, cada uno jalando por su lado, entonces nosotros tuvimos esta gran idea de coger y tratar de unir a 30, más de 30 artistas, somos 32 artistas más, productores que también trabajan en el álbum, juntos todos en este disco de los Champions, tiene 24 canciones, tenemos mucha variedad con respecto, mezclamos el tista de la vieja escuela con la de la nueva escuela, muchas canciones muy variadas, distintos tipos de ritmos, estilos, ha sido algo insólito, algo único que nunca se había visto dentro de Cuba. Yomil, ¿qué te faltó decirle a tu hermano o el Dani? Tiene muchas cosas, mamá. De todo, ¿entiendes? Estamos hablando de que yo lo vi el día antes. Ahí estábamos riéndonos, estamos hablando de miles de cosas. Y que de momento me diga, lo dije al otro día, que ya no estaba aquí conmigo, es como que... Se vio, disculpa la palabra, pero... Demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiadas cosas, demasiadas cosas. Muy duro esto. Lo siento mucho y te reitero, me has sentido pésame. Ahora está en tus hombros la responsabilidad de mantener vivo su legado musical. Gracias a ustedes por una vez más, dando el apoyo y la confianza en poder expresarnos y darle esta entrevista para ustedes. Gracias a ustedes una vez más por el apoyo. Era Yomil desde La Habana, Cuba. Yo soy Tony de Andradez. Amén. Amén. Amén.